seguimos aprendiendo bienvenidos hola buenos días bienvenidos a la continuación de este curso de estadística 2 ya vamos en la unidad 4 primero felicitarlos a todos los que han llegado hasta acá hoy es un día de metas de victoria como siempre decimos los que por favor no sean suscritos pueden suscribirse al canal y apoyar para seguir haciendo vídeos y contenido de futuras materias hoy este último últimos temas vamos a tratar la distribución exponencial y la distribución normal y resolver los ejercicios pertinentes para que puedan desarrollar las diferentes actividades sumativas bueno el problema nos dice la vida media de un taladro es 16 meses es una variable aleatoria distribuida exponencialmente nos piden calcular cuál es la probabilidad de que el taladro falle antes de 10 meses cuál es la probabilidad de que el taladro falle después de 18 meses y cuál es la probabilidad que el taladro falle entre 14 y 18 meses aquí vemos los datos del problema el tiempo de vida media 16 meses nos piden calcular la probabilidad de que el taladro falle antes de 10 meses después de 18 meses y entre 14 y 18 meses dicho los datos vamos a empezar con la resolución del problema bueno bueno aquí nos están diciendo que el tiempo de vida media es 16 meses nos están preguntando que cuál es la probabilidad de que el taladro falle en un periodo menor a 10 meses luego en un periodo mayor a 18 meses y por último en un periodo comprendido entre 14 y 18 meses o sea que puede ser 15 16 17 14 5 entre ese rango sí que para la primera parte cuando recibí cuando nos dicen que calculemos menor a un tiempo determinado como como acá que nos dicen menor a 10 meses antes de 10 meses utilizaremos esta ecuación donde dice p de x menor a n 1 menos la exponencial de landa por tiempo ese landa lo vamos a definir como 1 sobre el tiempo de vida útil o sea 1 sobre 16 que por los momentos los dejo en fracción entonces sustituimos como les venía diciendo n vendría siendo 10 entonces p de x menor a 10 es igual a 1 menos la exponencial de menos 1 entre 16 que es landa que es landa por el tiempo que vale 10 y resolvemos para restar primero acá vamos a tratar de sacar el resultado de esta fracción y les explico cómo calcular acá el término la exponencial ok al dividir 10 entre 16 y obtenemos 0.625 para poder calcular este valor a la menos 0.625 el en la calculadora lo colocan como 6 logaritmo neperiano o el inverso el logaritmo neperiano y colocan el valor en el caso de la de la calculadora del teléfono tiene directamente la la variable e lo pueden calcular ahí colocan e a la menos 0.625 y les arroja ese resultado que redondeamos con tres decimales como 0.535 ajá entonces calculamos ese término nos da redondeando con tres decimales 0.535 y restamos 1 menos 0.535 sería aproximadamente 46.5 no o 0.46 como así 0.465 ok entonces restamos nos da 0.465 si lo multiplicamos por 100 entonces sería 46.5 por ciento y ese es el porcentaje de que el taladro falle antes de 10 meses ahora busquemos la probabilidad de que el taladro falle después de 18 meses bueno en la segunda pregunta nos piden cuál es la probabilidad que el taladro falle en un periodo mayor a 18 meses aquí tenemos la ecuación cuando es x mayor a n o sea el periodo es mayor a un número determinado vamos a decir que es 1 menos p de x menos n ya vimos cómo se calculaba p de x menos n en pocas palabras sustituimos p de x menos 18 va a ser igual a 1 menos p de x menos n es la ecuación anterior que utilizamos pero ahora no va a ser 10 sino 18 1 menos la exponencial de menos 1 entre 16 por 18 acá si resolvemos esto el corchete menos por más menos menos por menos más 1 menos 1 se irían y me quedaría menos por menos más la exponencial positiva de menos 18 entre 16 que si la resolvemos nos da 0.325 multiplicado base 100 32.5 por ciento y esa es la probabilidad de que el taladro falle en un periodo mayor a 18 meses ok la última interrogante nos piden la propia la probabilidad que el taladro falle entre 14 y 18 meses ajá cuando tenemos un intervalo para calcular la propiedad por ejemplo entre dos valores a y b como lo muestro acá decimos que es la probabilidad de los x menores a b menos la probabilidad de los x menores a a entonces ya sabemos si lo traducimos sería la probabilidad de 14 hasta 18 va a ser igual a la probabilidad que falle antes de 18 meses menos la probabilidad que falle antes de 14 meses y calculamos cada uno de ellos con las ecuaciones que ya les indiqué la probabilidad que falle antes de 14 meses 1 menos el exponencial de menos 1 entre 16 por 14 igual al 58,3 por ciento de igual manera lo hago con menor a 18 que me va a resultar 67,53 o 67 por ciento vamos a corregir acá ajá entonces 67,53 y 58,3 y procedemos a restarlos acá en la parte inferior lo representamos sería 0,6753 menos 0,583 nos va a dar 0,092,3 que en base 100 es 9,23 por ciento que falle entre 14 y 18 meses bueno así que siempre les pido la conclusión y el análisis de resultados en los diferentes videos y problemas vamos a hacer una reflexión todos estos métodos que hemos visto de valor esperado de media aritmética en este caso de distribuciones exponenciales distribuciones binomiales como vimos en la unidad pasada herramientas que nos pueden servir a predecir para predecir cualquier fenómeno por lo menos ustedes en psicología si después de cierto tiempo la tendencia es atender cualquier caso o casos similares les puede predecir en su planificación me imagino que todos tienen objetivos y metas y por ejemplo bueno este año si la tendencia al año pasado fue tantos casos de problemas en las parejas quiere decir que este año puede duplicarse triplicarse si se duplicó se triplicó mes a mes y ha tenido ese comportamiento entonces les puede predecir les puede ayudar a buscar herramientas soluciones y enfocar su estudio más hacia lo que se está moviendo creo que ese es el mejor aporte que les pueden dejar todas estas herramientas les da cierto nivel de planificación para enfocar un determinado estudio o un determinado caso gracias